Mi libro, 100 historias que no te dejarán dormir, ya está disponible en una tienda online. Dale click al link que te estoy dejando en la descripción y el comentario fijado para que compres tu ejemplar. Hay tres paquetes diferentes que sin duda te encantarán. No te quedes sin el tuyo. Los envíos son a absolutamente todo el mundo. Todo comenzó en 1884. Paul Nipkow diseñó y patentó un sistema que sería el precedente a la primera televisión. Un proyecto audiovisual que no pudo desarrollarse en aquel entonces. No obstante, fue el escocés John Loughy Verde quien recuperó en 1926, concretamente el 26 de enero ahora hace 94 años. Este sistema, ideado años atrás, dio lugar a la primera experiencia televisiva real. Ese 26 de enero de 1926, el inventor de la televisión consiguió transmitir una cabeza de muñeco con una definición que superaría cualquier novela de ficción de ese entonces y una frecuencia de cuadro de 14 fotogramas por segundo, nada más y nada menos que en el ático de su casa. A partir de ese día el ser humano sería un ser completamente diferente y, tras años de evolución tecnológica, nadie imaginaría que esa caja que conocimos alguna vez sería reemplazada por una de pantalla sumamente delgada y más aún, que el reinado que la televisión tuvo sobre las personas durante muchos años ahora fuese reemplazado por el internet. ¿Será que la televisión está a punto de extinguirse por completo y todo a partir de ahora sea en plataformas digitales? Solo el tiempo tiene la respuesta a esta gran incógnita. Mientras tanto, recordemos un poco de la historia de la televisión mexicana con el capítulo número 12 de esta serie de videos. Si quieres conocer más, ponte cómodo y disfruta porque Igojo Destroys presenta 9 Misterios de la Televisión Mexicana. Número 12 Número 9 La publicidad es una de las herramientas más misteriosas. Mucha de esta tiene comerciales increíblemente subliminales buscando de esa manera meter su producto en la cabeza de la audiencia. Hay demasiados ejemplos de esto, pero uno de los más recientes es el caso del jabón nórdico. Un jabón que desde hace muchos años ha conseguido mantenerse en el mercado, a pesar de que la marca de jabón Sote se lleva sin necesidad de ningún tipo de comercial más de la mitad de la demanda de este tipo de productos. Esto llevó a esta empresa a publicitarse de maneras muy raras, con un comercial donde un joven se está bañando con nórdico y de la nada entra un vikingo con una barba pronunciada a navegarlo con el eslogan un golpe de frescura. Aunque suene ridículo, mucha gente prefirió evitar esta marca con el temor de que un hombre desconocido se metiera a su baño y los viera sin ropa. Número 8 Médicos Línea de Vida se estrenó por las estrellas el 11 de noviembre de 2019 y finalizó el 8 de marzo de 2020, siendo reemplazado por la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad. Aunque ya hemos hablado de este programa, surgió una nueva teoría que involucra a esta serie con el surgir del peligroso virus que ha azotado desde finales de febrero a México y que comenzó desde diciembre en China. Lo curioso en sí son las fechas del inicio y del final de la serie, ya que inició poco antes de que se anunciara el primer caso en China y terminó mientras se extendía por México. Algunos dicen que Televisa con esta serie preparó a sus televidentes a que sucedería algo muy pronto relacionado con la salud, presagiando de cierta manera que algo pasaría. ¿Tú qué opinas de esta teoría? ¿Viste esta serie mientras conocías poco a poco el desarrollo del bicho? Número 7 Eugenio Derbez es quizá el actor de comedia más reconocido entre todos los mexicanos. Es uno de los pocos que no ha dejado su papel para triunfar en el extranjero con múltiples películas. Derbez tenía su propio programa que se llamaba XH Derbez, que ya de por sí, en algunos de sus personajes suelen dar un poco de miedo a algunas personas susceptibles. En una entrevista hace aproximadamente 3 años, mientras se estrenaba su película como ser un latin lover, regalcó que a los americanos no le gustaba su comedia en México y que los roles que tuvo como en la familia peluche eran un sacrilegio que para ellos podría significar el no contratarlo. ¿Qué tendría de especial el humor de la familia peluche que incomoda a ciertas personas, especialmente en el extranjero? ¿Será por ese programa que Ariel Miramontes decidió no volver a salir de su papel de albertano en la televisión? Número 6 Canal 11 es un canal que lleva mucho tiempo al aire, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Su estación principal está localizada en la Ciudad de México. Inició sus transmisiones el 2 de marzo de 1959. En noviembre de 1996 inicia la emisión de su primera producción infantil importante, Visvirige. Este programa era similar a un noticiero, pero con la diferencia de que las notas eran elaboradas por niños televidentes. Se mantuvo al aire por casi 14 años ininterrumpidos. Aunque hay un misterio en torno al maltrato que recibían los conductores de este programa, se dice que el nombre Visvirige tiene un significado perturbador. Visvirige, por un lado, se refiere a los tres personajes del programa y por el otro tiene algo que ver con la palabra alebrije, aquellas figuras míticas y mágicas de la artesanía mexicana. Pero se dice que en algunos espectadores pequeños la palabra Visvirige les causó muchísimo temor, siendo que muchas familias no sabían de dónde provenía el miedo de su hijo. ¿Quién lo diría? Aunque es un simple rumor. Esto hace pensar que las palabras son muy poderosas y que el no conocerlas o hacer mal uso de ellas puede provocar grandes desastres, así como la mala interpretación de más si osare. Imagínate que se te apareciera. Elvis Virige. Número 5 Desde 1988, Obroso, el payaso interpretado por el comediante Víctor Trujillo, ha dado su opinión en la política mexicana hasta nuestros días. Un dato curioso es que Víctor Trujillo hizo la voz de Mister Increíble en las dos películas de Los Increíbles. Un rumor respecto a él es que se dice que es mazón y de esta manera puede expresar su opinión política sin correr peligro. Y también se dice que Broso ha perturbado a muchas familias con su apariencia. Número 4 Mexiquense TV es un canal de televisión que forma parte del sistema de radio y televisión mexiquense. Aunque transmite principalmente para el Estado de México, también la Ciudad de México y algunos estados reciben a través del Canal 34 diferentes programaciones. Todos tenemos una anécdota, una experiencia que alcanza el espacio de lo paranormal. Rubén García Castillo y Carmen Peña nos conducen por las vivencias que la audiencia comparte sobre estas situaciones fuera de lo común. Esta es la sinopsis de Historias del Más Allá, uno de los pocos programas donde todavía se maneja el terror con anécdotas. Se cuenta que Rubén García y Carmen Peña reciben psicofonías a diario que no los dejan dormir por las noches. Cuéntame en la cajita de comentarios si te ha sucedido algo viendo este programa. Número 3 ¿Has visto Un Minuto para Ganar? Es el programa conducido por Marco Antonio Regil en 2013 y Héctor Sandarti en 2020. Está basado en el programa estadounidense One Minute to Win. En este programa se ofrecen a las familias participantes premios extraordinariamente grandes. El premio mayor fue una casa con un valor de 2 millones de pesos y 500 mil en efectivo. ¿De verdad alguien podría ganar tanto dinero en un día de programa? Se dice y se sabe que en este y otros realities las familias participantes solo reciben una pequeña comisión que no sobrepasa los 5 mil pesos y firman contrato para no anunciar la realidad del programa. Quizás sea un rumor, quizás sea verdad, pero la realidad es que en la televisión muchas veces se usa el tema del espectáculo para hacer este tipo de shows y los que se podrían meter en problemas legales por hablar de lo que pasó son los que firmaron el contrato. Número 2 Cosas de la Vida, programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, fue la competencia de Laura Bozo, en donde se buscaba hacer justicia ante distintos casos de violencia familiar y otras cuestiones. El caso más perturbador fue sin duda el de Dayana, quien acusó al cantante Calimba de haber acusado de ella. En dicho programa se usó el detector de mentiras para dar con la verdad, a lo cual, según el polígrafo, Dayana estaba mintiendo con respecto a Calimba. Después de eso, el programa de Sánchez Azuara quiso destacarse por hacer énfasis en este tipo de situaciones, cosa que terminaría mal. El programa fue cancelado y las investigaciones de Rocío Sánchez Azuara nunca fueron validadas a pesar de que quizá, solo quizá, tenía la razón y sí quería hacer justicia. Número 1 El presidente está desaparecido, se dice que fue cancelado. El general Escamilla acaba de ascender a secretario de la Defensa Nacional. No hay presidente en el Palacio Nacional. Esta es la cita sobre lo que se dijo en un spot que Televisa sacó para la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad. Lo que sucedió con ese promocional fue que mucha gente creyó que era una noticia real, que el presidente Andrés Manuel López Obrador había sufrido un terrible atentado contra su vida e incluso se creyó que era una clara advertencia contra el jefe del poder ejecutivo en México. Por lo que Televisa tuvo que dar la cara y mencionar que esto no es de ninguna manera un mal augurio contra el presidente y que simplemente, repito, la televisión muchas veces es un simple show. Dime en la sección de comentarios cuál de estos misterios te ha gustado más y también si tú tienes alguno, siéntete libre de comentarlo. No olvides que mi libro 100 historias que no te dejarán dormir ya se encuentra disponible en tienda online. Puedes comprarlo de contado o a meses sin intereses. Te dejo el link en la descripción y el comentario fijado. Muchas gracias a todos los miembros del canal y Patreons por su apoyo. Recuerda que ya te puedes hacer miembro de este canal y disfrutar de beneficios exclusivos como premieres de videos por solo 19 pesos al mes. Para unirte simplemente dale click en el link del comentario fijado o si estás desde PC, pícale en unirse. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy AeoyoDestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un punto.